It's on the time Yo Benny, what it doing, what it doing Ain't nothing, ain't nothing, we need you better Yo and I, let's show him how I'm supposed to Promete olvidarte pero a donde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy el trago de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sería poco decir quiero estar contigo El trago de tus besos es loco cuando rough No hay punto final